Bien, es la hora 9.37 minutos, con la partida de Norita Cortiña. Se llenaron de mensajes las redes sociales, te voy a leer uno. Recibimos con mucho dolor la partida de Norita Cortiña, madre de Plaza de Mayo, luchadora incansable por un país sin impunidad, pero también por un país más justo e igualitario. Sin duda un símbolo de lucha y resistencia. Te amamos, Norita, y siempre estarás presente en nuestra memoria y corazones. Esto lo escribió en las redes sociales Horacio Pietragala, exsecretario de Derechos Humanos, a quien ya podés saludar porque está en conexión telefónica ahora con nosotros. Horacio, ¿qué tal? Le doy que ofrece saludos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, acá con Elisa Desmachado y Francisco Orguello en la mesa del 7.0. Bueno, con esta triste noticia, un poco esperada lamentablemente, y un poco signo de los tiempos, ¿no? Las madres, las abuelas se nos están yendo de a poco. Aunque siempre quiera su lucha. Sí, sí, la verdad que a uno le duele, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso de la vida, son símbolos muy importantes. Tenerlas, ser contemporáneas, tenemos que estar agradecidos, digo, de ser contemporáneas y contemporáneas a ellas, y poderlas haber conocido, poder haber vivido de cerca esa lucha. Y bueno, la verdad que ahora queda recordarlas, son irreemplazables, siempre digo lo mismo, cada madre que se va, Norita, una mujer increíble, que bueno, no hay una persona que reemplace a una madre, ¿no? Tenemos que ser miles para cubrir ese gran agujero que dejan. No hay manera de que una persona quiera seguir adelante el legado de las madres, tenemos que ser miles para cubrir ese vacío que nos dejan. Fueron y serán muy importantes para la historia argentina y para lo que significó la lucha contra la impugnidad en nuestro país. Sí, y ese ejemplo que tal vez se puede utilizar en tiempos como este, donde parece que todo está perdido y siempre ellas veían una luz de esperanza, ¿no? Pese a tener el dolor más grande que puedan tener, que es para una madre perder un hijo, algún hermano, algún pariente, algún familiar. Sí, totalmente, siempre cuando nosotros pasábamos por momentos difíciles o personalmente, ¿no? A título personal, cuando pasaba por momentos difíciles yo las miraba a ellas, ¿no? Digo, dejate de joder, vos podés construir para adelante, a ellas le arrancaron todo lo que habían construido y sin embargo mirá cómo están. Creo que no solo en términos personales o momentos de debilidad que pueda tener un ser humano, mirarlas a ellas creo que es importantísimo para eso, sino también en el contexto social y en los retrocesos que podamos tener como sociedad, ya que ellas también sufrieron impactos y golpes muy duros, no solo en plena dictadura militar, sino cuando volvió la democracia y todo lo que se veía como una posibilidad de saber qué había sucedido y de tener justicia, empezó a transformar en una nube de intimidad y eso fue un impacto muy fuerte y sin embargo nunca aflojaron y siempre estuvieron luchando y es el momento adecuado, digamos, cuando una parte de la sociedad lucha y reclama y quiere un objetivo, bueno, hay un momento donde eso se puede dar, ¿no? Y creo que hay algo que en ahorita, por ejemplo, siempre yo los momentos que recuerdo con más felicidad cuando estaba rodeada de jóvenes y eso es también, ¿no? Para tener en cuenta de que, a diferencia de otros contextos neoliberales o contextos de mucho retroceso, hoy hay mucha militancia joven, ¿no? Y eso es importante para la memoria colectiva, para la continuidad de procesos de resistencia, de visibilización, pero también de una alternativa de gobierno, también, ¿no? De una posibilidad de construir, digamos, una alternativa de gobierno real a largo plazo. Y creo que, bueno, es un poco lo que sembraron, ¿no? Tanto nuestras madres, los 30.000 y tantos hombres y mujeres que se aportaron para que tengamos una democracia como la que tenemos. Con dificultades, con momentos como este, que son terribles para nosotros, pero nadie nos dijo que iba a ser fácil y el poder real es el poder real. Seguro. Y en estos tiempos que vos apuntabas, difíciles que estábamos viviendo, pensábamos que con el macrismo estábamos un poco curados de espanto y hemos visto que no, que se puede profundizar esa grieta, ese negacionismo que este gobierno tiene como leitmotivio imperante, ¿no? Como estilo casi de gobierno. ¿En qué lo ves amenazado, Horacio, este tema de los derechos humanos, con el desfinanciamiento? Sí, yo creo que, te digo la verdad, hoy ya, más allá de las políticas de derechos humanos, que, bueno, hicieron público y se manifestaron, digamos, con una mirada recontra, negacionista, de lo que sucedió en la dictadura. A mí lo que me preocupa es el momento, digamos, económico y también, bueno, que se apruebe la ley base, y lo que significa el RIDI, que eso sí va a traer un prejuicio para el país de muchos años, ¿no? Y eso, digo, creo que vienen por todos, digo, ¿no? Hace poquito la escuchaba muy bien a una compañera que manifestaba, ¿no? Bueno, en la dictadura desaparecieron 30.000 compañeros, compañeras, militantes políticos, sindicalistas, trabajadores organizados, sin embargo, hubo un hueco muy grande en la democracia donde eso se sintió muy fuerte, pero se volvió, ¿no? En el 2003 se volvió, donde hubo mucha participación política, donde hubo un intento fuerte y logrado de distribución de la riqueza, de disputa, y sin embargo, bueno, ellos ven que si no hacen realmente algo de raíz y de fondo y nos transforman de vuelta en un país casi colonial, las herramientas para volver siempre las vamos a tener, ¿no? Digo, hoy creo que, como te decía antes, la juventud garantiza eso, pero el escenario que nos puedan dejar catastrófico también es un problema, y yo creo que me preocupa mucho eso. Más allá de los retrocesos que hay, digo, a tener un gobierno negacionista, pero siempre digo lo mismo, podemos escuchar algunos discursos negacionistas, algunas reivindicaciones, pero acá lo que va a quedar en la historia es el proceso de juzgamiento que llevó adelante Argentina, la política de reparación, que eso es lo que realmente queda en la historia y lo que se va a estudiar en la Facultad de Derecho, y va a ser anecdótico lo que puede ser. Sí, a nivel norteamericano, Horacio. ¿A nivel latinoamericano somos...? No, nosotros somos un ejemplo, digo, eso está claro, porque, digo, pudimos, y bueno, que eso se lo debemos, sí, claramente a nuestras madres, abuelas, a los organismos de derecho humano, a una sociedad que no permitió que pase desapercibido lo que se cometió en la dictadura, el juicio de la Junta también fue un poco el aporte a eso, a visibilizar esos delitos de la humanidad, después tuvimos impunidad, lo sabemos, y después un proceso de reparación integral, que fue el proceso que llevó adelante Néstor Kirchner y Cristina en políticas de derechos humanos. Somos ejemplo, somos ejemplo, realmente somos ejemplo, el tema es que, bueno, lo que digo es, más allá de los discursos negacionistas, eso ya está en la historia, que la EMA es un patrimonio mundial para la humanidad, ya está, que por más que digan lo que digan, digo, eso es lo que realmente va a quedar en la historia, ¿no? Sí, y se pudo revertir un indulto incluso, ¿no? Se pudo revertir un indulto, digo, cuando parecía que todo estaba perdido. Claro, totalmente. Eso da fuerzas y esperanzas para continuar esta lucha, que yo te decía, se ve un poco atacada en el cierto desfinanciamiento de organismos de derechos humanos, se temía por la supervivencia de los archivos también que tienen los organismos de derechos humanos por este desfinanciamiento, eso es despreocupante también, Horacio. Sí, yo creo que los archivos están resguardados, sinceramente, los espacios de memoria también, el mismo la EMA, es un lugar que, más allá de que a veces vemos algún tipo de provocación, es un lugar que resguida, guarda prueba judicial, está resguardado por la justicia misma, no pueden hacer lo que quieren, por eso te digo, hay un nivel, y a tantos años de avance, también dejaron una base muy sustentable, ¿no? en política de derechos humanos de poco, puede haber, sí, en este tiempo de viento, digamos, favor de la ciudad negacionista, un relajo del poder, de algún sector del poder judicial, para que no avancen los juicios como tendrían que avanzar, las leyes reparatorias, el reconocimiento hacia las víctimas, pero bueno, esto ya está más apiñado al sentido ideológico, y por eso en el gobierno de Macri, pero no van a poder destruir, bueno, el gobierno de Macri quedó muy claro con el 2x1, ¿no? No van a poder destruir algo que ya está instalado, digamos, ¿no? Digo, podrá tener más, digamos, más protagonismo en la política de derechos humanos, ¿no? Según el contexto, pero claramente retroceder en eso para un país que avanzó tanto es muy difícil. Sí, por cierto, Horacio, te agradezco el punto de vista que tenés de privilegiar los temas y preocuparte por esto, por ejemplo, por la ley base y las consecuencias que pueda traer perder la soberanía, no tan solo territorial, sino en todos los sentidos posibles, ¿no? Sí, perdemos soberanía totalmente, territorial, acá lo que preocupa también y tal vez es lo más preocupante es esta posibilidad que tienen las empresas que puedan hacer inversiones, digamos, donde van a tener casi, es un carnaval lo que van a tener que hacer inversiones acá, es un carnaval de divisas para llevar cerdas a sus países y cero aporte al país, digo, es un extractivismo terrible y si mañana la decisión de la gente es cambiar el curso de este país, lamentablemente nosotros, o quien sea, quien gobierne, no va a poder hacer nada sin caer en tribunales internacionales, ¿no? Que ya tenemos una experiencia nefasta después de los fondos buitres y sabemos que ahí estamos atados de pie y mano porque, bueno, los intereses de los poderes concentrados obvio no van a ser defendidos por tribunales internacionales. Eso es preocupante, ¿no? Que se le dé la potestad a organismos internacionales de justicia y no se pueda, digamos, si una decisión política de ir atrás se llega a aprobar y después hay un gobierno distinto, hay una decisión política de ir atrás con estas medidas, digamos, el Poder Judicial argentino no se puede meter, ¿no? Tiene que ser organismo internacional, una locura, una locura. Por eso, digo, estamos regalando el futuro también, ¿no? Digo, a extranjeros. Claramente es un colonialismo como lo planteó Cristina y un retroceso muy grande para nuestra democracia. Por eso vamos a hacer todo lo posible para que esto no sea aprobado. Seguro, Horacio, y eso es importante de acá en lo que queda para el tratamiento del Senado. Decíamos temprano acá en el programa que de alguna manera se exprese, ¿no? Yo he escuchado a algunos senadores nuestros explicando los pormenores de cómo se consiguió ayer el dictamen, pero bueno, yo decía que las excusas no se filman, que necesitamos que haya resultados y haya evidencia de lo que hacen nuestros senadores y que sea explícito, ¿no? Que no parezca que haya nada amañado. Totalmente. Así que la lucha estará en las calles. Horacio, te agradecemos como siempre por tu tiempo y por ayudarnos un poco a pensar estos temas que son complejos no son vitales para la existencia de un país que es lo que vos venías graficando que más te preocupa la posibilidad de perder el origen mismo de nuestro país en manos de unos... ya no sé ni cómo calificar al gobierno de Milay pero el peligro está por ahí y hace bien el señor que no se puede usar los términos que bueno son citallos claramente, ¿no? Sí. Hay algo de eso y bueno, lamentablemente vemos hoy en día como... Bueno, tenemos un presidente que lamentablemente no está a la altura del lugar que tiene que estar y bueno, hay que seguir trabajando para concientizar a la sociedad y para que este infierno digamos, no dure tanto, ¿no? Porque realmente es un retroceso muy grande. Un fuerte abrazo, Horacio, gracias por el tiempo. Abrazo a ustedes.